La Armada de Colombia despliega al submarino ARC Pijao en los Estados Unidos para participar del ejercicio DESI 2023. El submarino ARC Pijao de la Armada de Colombia fue desplegado hacia las costas de los Estados Unidos con el objetivo de participar en la decimotercera edición del ejercicio internacional Diesel Electric Submarine en ese de DESI 2023. Así pudo reportar la fuerza en un reciente comunicado oficial detallando la participación de la unidad. Se trata de la novena participación de la Armada Colombiana en los ejercicios DESI, para la cual el ARC Pijao realizó por quinta vez una navegación de 1.500 millas náuticas hasta la base naval de Maport, epicentro del ejercicio que involucra además a las armadas de Brasil, Canadá, Chile, España, Francia, Italia, Perú y Reino Unido. Esta edición, que tendrá lugar en la costa este de los Estados Unidos y en las aguas interiores de las Bahamas, en el Caribe Antillano, el ARC Pijao entrenará con distintas fuerzas de tareas con énfasis en la guerra antisubmarina, permitiendo incrementar tácticas, técnicas y procedimientos que garanticen la eficiencia en el combate submarino y antisubmarino. Las fuerzas de tareas participantes estarán compuestas por portaaviones, helicópteros, cruceros, fragatas, lateral combat ship o LCS, aviones, submarinos nucleares y buques de investigación, los cuales se desplegarán en escenarios abiertos bajo complejas condiciones geográficas, oceanográficas y tácticas, contribuyendo al desarrollo de diferentes maniobras.